Yiching 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 Que mala escritura tiene la transgeneración de Chin, ¿verdad? Si De forma completamente ¿Sabes que no es Lao-C? Lao-Chi Chi se escribe C Por eso hay que extender a la ortografía Es la primera línea de recato de una lengua Frank, yo llegué a una conclusión en cuanto a las vocales Si Por ejemplo, cuando dices el arroba del arroba del computador es exactamente eso que la A roba a las otras letras a la E, a la I, a la O y a la U Está bien Y además corresponden a los genes de amina, de amina, guanina, citosina A, E y O Ahora la base es que corresponde a la A, que corresponde a E O sea, reducir el el... La lengua, la pura vocales Está bien Intenta lo que me dicen Creo que hay una lengua por ahí que... se llama lengua de los pájaros o algo así que es vocálica no más Algo de eso Ya, después platicamos Oye, vamos a repasar un poquito de... del aprendido del agua Recuerden que la semana pasada trabajamos con los ciclos... eh... simples, los básicos que... ¿Por qué se caracterizan? Un ciclo básico del calendario ¿Cómo lo dice la palabra? Son las semillitas, ¿no? Con eso se llama todo lo demás Son los ladrillos Es decir, no se componen de otros ciclos Es un ciclo básico Mientras que los ciclos secundarios ya sí se componen de otros ciclos Que sea secundario en el sentido de composición no quiere decir que sea menos importante porque de hecho el más importante de todos los ciclos es un ciclo compuesto que es el tonal podal Eh... Vamos a repasar un poquito eso y hoy vamos a trabajar también otro asunto Fíjense Ya saben que en una visión anahuaca que buscaba conscientemente la integración de los símbolos pero además en una civilización que estaba aislada en el espacio y por lo tanto no tenía eh... influencias por lo menos muy marcadas de otras civilizaciones es normal que los símbolos fueran integrados que resonaran unos con otros Entonces suena la pregunta Bueno a partir del día y de ahí en unidades cada vez mayores en grupos mayores de días se impone la cuesta vigesimal ¿Qué pasaría del día para adentro? Porque es evidente que si yo no logro dividir el día en pedazos no puedo hacer astronomía ¿Ves? Decir ayer se vio la estrella tal eso no dice nada tengo que decir se vio en tal lugar y a tal hora y para eso necesito una coordenada espacio-temporal el único modo de hacer astronomía o de hacer ciencia Entonces después estudiaremos una asignatura que es simbolismo cosmogónico que es justamente eso la versión espacial del calendario así como estaba el calendario para organizar el tiempo estaba el simbolismo cosmogónico con el nombre que tuviera para organizar el espacio es el único modo de hacer ciencia Ahora ¿Cómo dividiría en el día? eso es una de las cosas que vamos a estudiar hoy y van a ver que hay suficientes pruebas para pensar que lo dividían en veintenas también a su vez esas veintenas en otras veintenas lo cual es muy lógico pero para repasar un poquito los ciclos básicos recuerden que bueno ¿Cómo se llama el día natural? el náhuatl el náhuatl el náhuatl y el náhuatl y el día como fecha es decir el día calendario tonal como fecha a ver tonal 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 y el uí tonal la diferencia es que esto refleja una rotación aparente del sol así de sencillo mientras que un tonal al reflejar una flecha también contiene los mecanismos de ajuste del calendario les pongo un ejemplo este ¿Cuántos días tenemos nosotros con el sistema cristiano? en cuatro años ¿Cuántos días naturales hay? mil cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y un días naturales ¿Y cuántas fechas? mil cuatrocientos sesenta fechas porque uno de esos días se llama bici y lo único que hace repetir es el anterior llamados veintinueve pero en realidad se debería llamar veintiocho bici es cierto de manera que hay menos fechas que días naturales ¿Por qué? porque tenemos un ajuste astronómico en el calendario así que esos cuartos días de cada año los juntamos tenemos un bisiesto cada cuatro años que es un día físico pero que no cuenta como fecha ves que solo repite lo mismo vamos a encontrar en Anáhuatl ya no solo en el orden de los años sino en ciclos enormes que una cosa son la cantidad de unidades físicas por ejemplo la cantidad de años y otra cosa es la cantidad de unidades calendarias les pongo un ejemplo hay un ciclo famoso de cincuenta y dos años que se llama chumbolpí este ciclo mide a ver si alguien se acuerda cuánto mide un chumbolpí 18 mil novecientos ochenta días jejeje 18 mil novecientos ochenta días uy 18 mil novecientos ochenta días pero si tu mides 53 años naturales son 18 mil novecientos noventa y tres días por lo tanto no es lo mismo una unidad calendaria que una unidad natural ves las unidades naturales calendarias tratan de mas o menos reflejar ajustarse a lo que dice la naturaleza pues jamás la van a conseguir porque la naturaleza es por siempre infinitesimal es siempre va a haber una fracción de mas o de menos no puede decirle al astro no, párate aquí para que el otro se interseque contigo no, no, no el astro va a seguir y debido a una ley que ya se estableció como ley que dice que este toda distancia en el espacio es también una distancia en el tiempo simple simplemente no es posible en el universo en el universo físico material natural una sincronización en el tiempo eso no es posible lo mas que podemos decir mira con este nivel de herramienta que yo tengo que mide hasta aquí esto me parece sincrónico pero si le aplicas al microscopio resulta que ya no es sincrónico es una sensación relativa por lo tanto el calendario es un sistema que trata de reflejar la naturaleza pero nunca va a ser la naturaleza eso que tenemos en cuenta no hay que pretender que el calendario mesoamericano era 100% natural eso no lo es ningún calendario del mundo ni lo pretendía tampoco el mesoamericano nada mas una duda si en las dos cifras el año real el año real bueno 52 años reales de la naturaleza es esto esta cantidad el iluit el iluit es un día ok es decir 52 años tiene 18.993 iluitos pero esta buena observación 18.980 tonales tonales sea que lo redupliques que lo estires que hagas lo que te de la gana con el el hecho es que ese 1.461 de cada 4 años va a ser multiplicado como quiera que lo resuelvas ¿ves? y yo digo no es que el último día del año tiene 30 horas en vez de 24 como se dice en la tradición de todas maneras están parando esas otras 6 horas con el nombre del tonal anterior simplemente te estás comiendo un día ¿cómo estás? al cuadrillerio la segunda unidad es un paquete de 4 días esto es un día 4 días es el paquete de que? a ver a ver cada 4 días rota que cosa los rumbos que más es un abanico de relaciones los elementos los colores los colores digamos dioses si tú quieres los rumbos los animales protectoran las plantas bueno por ahí una cantidad de cosas enormes que le daban mucha riqueza a la conmovisión porque tú podías estar hablando de un padre pero resulta que estaba hablando en realidad de un día o de un rumbo ¿ves? entonces había que comprender el sistema en esa época la gente eso era lo que recibía en la escuela para entender las sutilezas por ejemplo de la teología pero en la actualidad tú lees un texto teológico y no sabes ni de qué están hablando ahí completamente está lleno de símbolos que son caprichosos de pronto por eso es que hay que codificar estos 4 días que yo sepa no tienen nombre como paquete los nombres son específicamente de los bens pero si le fuéramos a dar nombre a 4 días como se llamaría 4 días es el latino griego a hacer más nahuaca ¿eh? nahuica ¿cómo? nahuica nahuica o nautica nahuas clásicas si después de la U en náhuatl siempre hay saltillo en la escritura convencional se resuelve con una H así que después de la U siempre hay a menos que esa U haya seguido una vocal obviamente pero si termina así nautica no puede decir así pegado nautica ¿qué quiere decir? con 4 lo que tiene 4 es un adverteo eso por supuesto ya es una unidad absolutamente calendaria los 5 días Saúl le llama las quitanas ¿cómo se llamaban? macuiluintl macuiluintl macuitica nenta o nentaya esos son los nombres que le he dado nentaya este nombre deriva del nombre de nemontemi no solo le llamaban nemontemi también le llamaban nentaya es lo que tiene la misma medida que y en nemontemi era la semana por excelencia la quintana ¿bien? entonces este ciclo de 4 de 4 signos al mezclarse con el ciclo de los 5 signos es decir 4 días con 5 días nos produce un ciclo mayor ¿de cuánto? de 20 días de 20 días vamos a ponerlo por aquí 20 días y ese ciclo se llama en el tonal Pobali Sem Poacali y en el año civil Mestli que se produce a Mestli Mestli ¿bien? tiene 2 nombres por algo que veremos al rato pero en el medio hay otro ciclo que no deriva de estos de acá arriba que es de 13 días que se llama en el tonal Pobali Sem Cali Sem Cali quiere decir unidad de casas y Sem Poacali Sem Poacali veintena de casas Sem Poali una veintena este no tiene nombre en el ciclo civil por algo que verán después no es necesario que la tercera tenga nombre del ciclo civil pero si es necesario que la veintena lo tenga este si se reúnen 18 veintenas más una semana o una quinta eso se llama ¿cómo? un shiwit es lo mismo que en maya le dicen shiwit es exactamente lo mismo que es un año solar no es el tiempo que demora el sol quien da la vuelta es la tierra por lo tanto no es propiamente un ciclo solar es un ciclo terrestre si viviéramos en Marte no sería de 365 10 ¿ven? así que hay que echarle la culpa al sol de lo que es de la tierra ciclo terrestre con respecto al sol es de 365 10 un shiwit no quiero seguir aumentando unidades vamos a estudiar un poquito más lo que pasa cuando tomemos la trecena con la veintena entonces saben que trece números y veinte signos a ver vamos a repasar los signos eso siempre es bueno uno si 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 Gracias. Gracias. Gracias.